Voy a instalar Linux Mint en un computador portátil de marca Compact. Es decir, es una instalación en un equipo real, no es una instalación en una máquina virtual. Linux Mint es una derivada de Ubuntu Linux y es fácil de instalar y también es fácil de utilizar y por eso está recomendada para usuarios novatos o para la gente que empieza en Linux. Y como está pensada para usuarios novatos, voy a hacer todo el proceso de instalación, es decir, todo el proceso paso a paso, que incluye la descarga de la imagen ISO, la creación de la memoria USB y por supuesto la instalación de Linux Mint. Y adicional, como es para usuarios novatos, voy a empezar este proceso desde una instalación de Windows. Estoy en un computador que tiene Windows 11, voy a abrir Firefox y aquí entonces voy a buscar Linux Mint y voy a ir a la página linuxmin.com y aquí tenemos entonces la versión disponible, es linuxmin21.1 Estamos en la página linuxmin.com y aquí entonces le daría Download Ok, esta es la página entonces de descargas de Linux Mint linuxmin21.1 de nombre clave Vera Linux Mint viene en tres escritorios o tiene tres diferentes escritorios que serían Cinnamon, Mate y XFCE solamente necesitamos descargar un escritorio o una imagen ISO Si estamos acostumbrados a Windows lo mejor sería utilizar la versión Cinnamon que el entorno de escritorio es lo más parecido a Windows Si tenemos un computador intermedio podríamos probar Mate o si nuestro computador es de escasos recursos o muy limitado en recursos la mejor solución sería instalar la versión con XFCE Entonces para esta prueba voy a descargar la versión Cinnamon Aquí entonces le daría Download Y vamos a descargar un archivo o una imagen ISO de 2.5 GB Esta la podemos descargar Lo más sencillo sería dar clic en alguno de estos mirrors Por ejemplo, Estados Unidos, GIGENET Este por ejemplo Y aquí entonces se va a descargar una imagen de 2.5 GB Que es un archivo .ISO Ok, ya terminó la descarga de la imagen ISO de 2.5 GB Si vemos aquí Tenemos el archivo Linux Mint 21.1 Cinnamon 64 bits Ok, entonces De nuevo para explicarlo de otra forma En Linux Mint o en Linux Se tienen diferentes entornos de escritorio O diferentes escritorios Que serían En Linux Mint tenemos Cinnamon Mate Y XFCE El entorno de escritorio es Digamos la apariencia que tiene Mi sistema operativo Por ejemplo en Windows Casi que tenemos una única forma Un único escritorio Un escritorio en Windows 10 Y un escritorio en Windows 11 Es decir, el escritorio sería la forma Como se muestran Todas las aplicaciones La barra de aquí al fondo Este menú En cambio En Linux tenemos Diferentes escritorios Tenemos aquí Cinnamon Mate Y XFCE XFCE está O es especial para computadores De bajos recursos Mate es un nivel intermedio Y Cinnamon Es recomendado O es muy similar A una A un escritorio de Windows Windows 7 Más o menos Ok Ok, entonces ya descargamos la imagen ISO De Linux Mint Que es un archivo de 2.5 gigas Y lo que sigue entonces es Crear la USB de instalación Entonces para eso Obviamente necesitamos una USB Importante es que Todo lo que haya en la USB Se va a borrar Entonces Debemos sacar el backup O tener una USB libre Entonces Lo que sigue es Crear la USB Y para eso necesitamos Un programa Para crear la USB Podríamos utilizar Rufus Que sería la página Rufus.ie Y hay otro programa también Que sería Balena Etcher Que la encontramos en la página Balena.io Entonces El más sencillo Entre estos dos Es Balena Etcher Así que voy a utilizar Balena Etcher Aquí le daría Download Y aquí voy a descargar La versión de Windows Installer Download Un archivo de 139 megas Entonces Es el programa Que me va a permitir Crear la USB De instalación La USB Que voy a crear Con el archivo Linux Mint Que acabo de descargar Entonces Primero instalo Balena Etcher Aquí le daría Aceptar Instalamos entonces Balena Etcher Ok perfecto Entonces Para crear la USB Son tres pasos Vamos a darle El primero Flash from file Flash from file Es decir Vamos a seleccionar El archivo ISO Que descargamos Hace unos minutos Hace cinco minutos Y aquí vamos a Descargas Y buscamos Linux Mint 21.1 Cinnamon Abrir El siguiente paso Es select target Es decir Seleccionar la USB Observen que aún No la he insertado Entonces Si doy aquí Select target Aquí no hay Ninguna opción Disponible Porque no tengo Ninguna USB Insertada Aquí hay dos Opciones Escondidas Show to Hidden Que son los dos Discos duros Internos Por defecto Estos dos No se pueden Utilizar Entonces Aquí le daría Cancelar De nuevo Entonces Select target Inserto la USB Y esta USB No me la reconoce Vamos a probar Con otra Intentemos Con esta Ok Perfecto Aquí ya detectó Una USB Keystone DT101G2 La seleccionamos Y damos aquí Select one Perfecto Y el último paso Entonces es Dar clic en flash Para que se cree La USB De instalación La USB De Linux Mint Ok Perfecto Ya terminó Entonces La creación De la USB De Linux Mint Cierro aquí Balena Etcher Aquí cerramos Esto Podemos Cerrar OneDrive Drive Ya no me acostumbro A Windows Ok En teoría Tendría que expulsar De forma segura El dispositivo Solo que no me lo deja Así que vamos a Retirar la USB Perfecto Ok El siguiente paso Entonces es Insertar la USB En el computador Es un computador Compact De referencia CQ45 Prendemos el portátil Y voy a dar Escape Para ingresar Al setup Del portátil Ok Y aquí entonces Podríamos dar F9 Para ingresar O para arrancar Desde la USB Pero Antes de eso Voy a dar F10 Para ingresar Al BIOS Y aquí en el BIOS Tengo que asegurarme De dos cosas Dentro de las opciones Del boot Aquí en mi computador Tengo que asegurarme Que esté El Secure boot Disable Y Que el Legacy support También esté Desactivado Ambos están Disable Y voy a hacer La instalación Utilizando El Sistema UEFI Entonces para eso Voy a dejar Desactivado El legacy support Y desactivado El secure boot Perfecto Y aquí entonces En el orden de arranque Está como primera opción La USB Entonces En teoría Si damos F10 Y guardamos Los cambios Debemos arrancar Desde la USB de instalación La que acabamos De crear Con Valena Etcher Obviamente Este setup O esta configuración Del setup Es diferente Para cada computador O depende De la marca Pero en teoría Deberíamos tener Estas dos opciones Desactivadas Que sería El secure boot Y el Legacy support También desactivado Y en algunos Se podría también Desactivar El modo De inicio Rápido Pero creo que En esta no está Y damos Enter Voy a hacer La instalación De Linux Mint En este computador De marca Compact Que es de referencia CQ45 Y va a quedar Como el sistema Único De este computador Es decir Todo lo que haya En el disco duro De este computador Se va a borrar No voy a hacer Ningún dual boot Va a quedar Únicamente Con Linux Mint Ok Aquí ya tengo El menú Group de instalación Doy clic En la primera Que dice Star Linux Mint 21.1 Cinnamon 64 bits Y enter Para hacer la instalación Lo más sencilla Posible Debemos tener Una conexión Directa por cable O conexión De internet Por cable También es posible Hacerla con wifi Pero por Teniendo la conexión Directa por cable Es mucho más fácil Está arrancando La versión live De Linux Mint Entonces En esta versión live Antes de hacer La instalación Podríamos probar Todo el hardware Probar que funcione El audio Que funcione internet Que funcione bien El video Ok Aquí dice Conexión establecida Así que Deberíamos tener internet Pero Si queremos Estamos en la versión En vivo Aún no hemos hecho La instalación O no ha empezado La instalación Podemos abrir Firefox Navegar por internet Abrir YouTube Ver que tengamos audio Ok Entonces Comprobado Tenemos internet Tenemos audio Tenemos video Tenemos Todo el hardware Funciona En la versión En la versión En vivo Así que Ya podemos Empezar con la instalación Entonces Es absolutamente Sencillo Damos clic En install Linux Mint Y esto Y esto me va a abrir El instalador De Linux Mint Normalmente Se utiliza El instalador Calamares Aunque Creo que Linux Mint Por estar Por estar derivada Debe utilizar Ubuntu Debe utilizar El instalador Ubiquiti Ok Aquí está Entonces El instalador De Linux Mint Aunque Aunque antes Antes de empezar Con la instalación Quiero hacer Una pequeña Configuración Esto no tiene Nada que ver Con el proceso De instalación Solamente Voy a Instalar un programa Que se llama Simple Screen Recorder Para grabar la pantalla Mientras hago La instalación Ok Ya debo tener Una mejor imagen Entonces El proceso De instalación Vamos a empezarlo De nuevo Entonces Ahora sí Para empezar Con la instalación Damos doble clic En install Linux Mint Aquí está De nuevo El instalador Aquí seleccionamos Entonces El idioma Español Clic en Continuar Aquí seleccionamos La disposición Del teclado Podría ser Español O latinoamericano Dependiendo Del teclado Que tengamos Y aquí Podríamos probarlo Generalmente Se prueban Las teclas Las Letras Especiales Perfecto El mío es Español Español Continuar El siguiente paso Es si queremos Instalar los Codex Multimedia Y como dice aquí Los Codex Multimedia Son necesarios Para reproducir Algunos formatos De video Como MP4 Y para Mostrar correctamente Algunos sitios web Así que Marco aquí Instalar los Codex Multimedia Y doy click En Continuar Ok Sigue entonces Seleccionar El tipo de instalación Aquí dice Que en este equipo No se ha detectado Actualmente Ningún sistema operativo Extraño Extraño Porque aquí Tengo Fedora Kinoid Pero bueno Parece que Linux Mint No lo detecta Entonces Como decía Voy a dejar A Linux Mint Como el sistema Único De este computador Es decir Todo lo que haya En el disco duro Se va a borrar Y aquí Seleccionamos Entonces La primera opción Borrar disco E instalar Linux Mint Y le damos aquí Click en Instalar ahora Y esto va a ser Un particionado En forma automática Va a crear Una primera partición Que sería La partición ESP La partición Del sistema Y una partición Número 2 Como EXT4 Que sería La raíz De Linux Mint Y aquí Damos click En continuar Normalmente Si tuviéramos Windows instalado O otra distribución De Linux Aquí podría aparecer Que si quisiéramos Instalar Linux Mint Junto a Windows Ok Seleccionamos Entonces La ubicación Estamos en Bogotá Continuar Y aquí Llenamos los datos Del usuario El nombre Este nombre Admite espacios Y en mayúscula El nombre Del equipo Podríamos decir Que es Linux Mint En el CQ45 Y el nombre Del usuario Esto si no Admite espacios Y la contraseña Y repetimos La contraseña Y podemos marcar Aquí Iniciar sesión Automáticamente Es decir Que ingresemos Directamente Al entorno De escritorio A Cinnamon Sin que nos pida La contraseña Y daríamos Click aquí En continuar Estas son Otras opciones Si queremos Cifrar la carpeta Pero Esta sería La opción Más sencilla Iniciar sesión En forma automática Y click En continuar Ok Ya con estos pasos Entonces se está Instalando Linux Mint La versión 21.1 De nombre Clave Vera En el computador Compact CQ45 Y va a quedar Como el sistema Único De este computador Es decir El único Sistema operativo De este computador Este proceso Entonces va a tomar Unos 20 o 30 minutos Nuevamente Ok Ya dice que está Instalando El group Que es el Gestor de arranque GRV El group En este momento Son las 9 y 29 De la mañana Todo el proceso Ha tomado Unos 90 minutos Es decir Hora y media Todo el proceso Incluido La descarga De la imagen ISO La creación De la USB Boteable Y también Obviamente La instalación De Linux Mint 21.1 Ok Perfecto Y a las 9 y 30 Dice La instalación Ha terminado Puede continuar Probando Linux Mint Ahora Pero Mientras no reinicie El equipo Cualquier cambio Que haga O documento Que guarde No se conservará Eso significa Que tengo que guardar La grabación Que estoy haciendo Con Simple Screen Recorder Ok Perfecto Entonces Terminó la instalación Y damos entonces Clic en Reiniciar Ahora Aquí normalmente Aparece un mensaje Que dice Que debo Retirar La USB Aquí está Please Remove The Installation Medium Entonces Retiramos La USB De instalación Y damos Enter Aquí en todo el centro Está el logo De Linux Mint Aunque no se alcanza A apreciar Pero aquí ya está Así que ya está Arrancando Linux Mint 21.1 Perfecto Y aquí está Entonces Linux Mint 21.1 De nombre Clave Vera Este sería Entonces Mi escritorio Como estamos En Linux Mint Que es Fácil de instalar Y fácil de utilizar En algún momento Me debe aparecer Aquí un Menú De actualización Aquí abajo Dice Le damos La bienvenida Al gestor De actualizaciones Aquí le daríamos Aceptar A pesar de que Acabamos de hacer La instalación De Linux Mint Generalmente Corre un script Para actualizar Todo el sistema Ok Este es Entonces Es el gestor De actualizaciones De Linux Mint Ya sé que Acabamos de instalar Linux Mint Pero aún así Debemos actualizar El sistema Entonces Aquí le damos Aplicar La actualización Aquí ingresamos La contraseña Ok Esa fue la primera fase De la actualización Se actualizó El gestor De actualizaciones Y ahora sí Vamos a actualizar Todos los paquetes Instalar las actualizaciones Clic en aceptar De nuevo Ok Ahora sí Se está actualizando Mi sistema Esto es bueno Hacerlo Justo después De la instalación Y me imagino Que ahora va a pedir Un reinicio Tal vez se actualizan Todas las aplicaciones Si instalamos Un carnel nuevo O si se instala Un carnel nuevo Va a pedir Un reinicio Ok Son las 10 y 0 8 De la mañana Creería que ya está Terminando la actualización Del sistema Linux Mint 21.1 Es decir Es el proceso Después de la instalación La primera vez Que encendemos Ya el computador O el sistema Instalado Se debe actualizar El sistema Linux Mint 21.1 Está basado En Ubuntu 22.04 Y esta versión Apareció O salió En Navidad En diciembre De 2022 Esto significa Que se están actualizando Todos los paquetes Correspondientes A los meses De enero Y de febrero Aquí por ejemplo Se está actualizando LibreOffice Tendríamos La versión LibreOffice 7.3.7 Aquí dice Que está Descargando Desde Ubuntu 22.04.2 Y ahora Se está instalando Se está actualizando El kernel Linux Image Va a instalar El kernel 5.15.0 Raya 60 Y esto implica Entonces Reiniciar El sistema Para que funcione El nuevo kernel Ok Terminó La actualización Del sistema Dice El sistema Está actualizado Y dice Es necesario Reiniciar El equipo Así que Vamos a darle Aquí a Reiniciar Cerramos Todo Son las 10 y 18 De la mañana Damos Clic En Reiniciar Lo que significa Que todo el proceso De instalación De Linux Mint Ha tomado Dos horas Con 20 Minutos Eso incluye La descarga De la imagen ISO La creación De la USB La instalación De Linux Mint En el equipo Que terminó Más o menos A las 9 y 30 9 y 35 De la mañana Y luego La actualización Del sistema Y aquí tenemos Entonces el escritorio De Linux Mint El escritorio Cinnamon Dice Bienvenida a Linux Mint Linux Mint 21.1 Cinnamon 64 bits El aspecto del escritorio Es muy similar A Windows 7 Tenemos abajo La barra de tareas Ahora Los iconos De siempre Aquí el menú Tenemos por ejemplo Internet Firefox Transmisión En oficina Tenemos Libre Office Sonido y video Tenemos Rhythmbox Hypnotic Etcétera Etcétera Así que Podríamos Por ejemplo Navegar Con Firefox Y ya no Pierdo La costumbre De abrir Una terminal De comandos Voy a aumentar La letra A 15 Y aquí tenemos El resumen Del sistema Con NeoFetch Linux Mint 21.1 X 86 64 Con un Kernel 5.15 5.15.0 Raya 60 El Uptime Dice 3 minutos Se han instalado 2158 Paquetes De PKG Tenemos El entorno De escritorio Cinnamon 5.6.7 Y el equipo Es un Compact CQ45 Con 4 GB De RAM Si le doy El comando Free Free Se están Utilizando En este momento 998 MB De RAM Un DF Menos H Esta instalación Está ocupando 13 GB De espacio En disco También le podría Dar System De Analyze Time Para ver El tiempo De arranque Del sistema Tal vez Está Htop No No Está Htop Estos Serían Los procesos Y el Consumo De la RAM Y de La CPU Instalado Entonces Linux Mint Cinnamon En el Computador Compact CQ45 Verificamos Nuevamente Que tengamos Internet Que tengamos Audio Perfecto Reproduciendo Video Con calidad De 480 Perfecto Y con esto Entonces Terminamos La instalación De Linux Mint Linux Min 21.1 De nombre Clave Vera Basada En Ubuntu 22.04 LTS Con entorno De escritorio Cinnamon En el Compact CQ45 Que tiene Un disco Duro De 320 Gigas Un disco Duro Mecánico Y tiene 4 Gigas De RAM Un disco Cos La Sieg Like Continu cart Vice